Vamos, frotando a Livia, vamos Muchachos, antes del partido, calentando Frotándose el alimento Ahí está Recha poniéndose en el pelo Bien frotándose, bien, bien Pueden ponerse también en las manos, también Pepito En las manos, ponte, ponte en las manos ¡Ponme, ponme! Ves, Saritama, ves, Saritama, ves Ven, barre, ven, barre, todavía no salimos, venga, venga Ven, barre, todavía no Ya metí la boca, ¿sabes? Y tengo, tengo gripe No, ya le vamos a dar un poquito de agüita a la poma Le vamos a dar acá a la poma Yo tengo mal de estómago Bien, de hecho, nada, unas palabras antes del partido Para ver si cumplimos lo que usted dice aquí en la cámara ¿Cómo está? Bueno, te agradezco mucho a que esté despierto hoy día, ¿no? Capitán Vamos a defender, vamos a poner todo en la cancha A dejar todo Antes del partido, ¿no? Lo que el profesor nos ha enseñado A ver si sacamos un buen resultado aquí en Comandante Saludos para los que sacaron en Guayaquil Saludos para todos los compañeros Que vamos a acercar bien, ¿no? Vamos a acercar bien aquí con la ayuda del señor Siempre Bien, aquí estamos Pepito, el arquero Las manos de Israel, ¿cómo se sienten en el partido hoy día? Nos sentimos muy Muy halagados En jugar esta cancha Jugar con este equipo Que dice que es el mejor de esta parte Y vamos a hacer un mejor partido Lo que sabemos hacer Vamos a ganar Bien, Pepito La dejo mucho Aquí está Pepito También tenemos a Camerino Lateral por derecha A dejarle corazón el partido Bien Bien, para el partido concentradito Sin ningún problema físico Que no insulte a la nacional Bien Llámale al equipo para Camerino Llámale al equipo, yo no quiero que entre Larita, venga para acá Para Larita Para Larita Para Larita Para Larita Bien, gracias Venga muchachos Todavía no salimos Venga acá Venga para acá Venga para acá Salimos de acá Para que la gente nos salude Ya Pues vamos Venga, venga Parry, unas palabritas Venga a ser profesor Que va a dar un chato Muchachos Bien, gracias por todo Sofarita García Para los chicos de Guayaquil Venga, profe Metele huevo A ganar, vamos A representar a los chicos de Guayaquil También, ah Vamos, profe Venga, Chávez Una palabritas Para este partido ¿Qué le digo? Vamos a ganar vivía Ya vaya a dormir Ya vaya a dormir No, vaya a dormir A todos los que no vinieron Se van a perder este partidazo Bien ¿Qué le dicen los chicos de Guayaquil Que se quedaron? Bien, profe Se están allá cantando Bien, muchachos Vamos allá Vamos allá, muchachos Vámonos allá Vamos allá Que queremos que los chicos allá Nos apoyen también Ahorita es duro y reel Duro, duro y reel Duro, duro Ven, Richa, anda allá Pues ven Capi, venga Capi Ponte allá, Choco Vamos a darle la grasa A la gente que está en la barra Que sea que estén unas 10 ahí Apoyándonos Nos bajamos, muchachos Con ganas Nos bajamos con ganas Capi, anda Vamos 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 a la esquina Salimos a la mitad de la cancha Alzamos las manos allá Cerca a la galería Y para que nos puedan Ayudar A apoyar Capi Una oración y medio Ah, y una forterita y reel Vamos hasta allá Vamos chicos Más allá, más allá Hasta la mitad Hasta la mitad Y se ponen en fila Y ya están en la mano Van a hacer en fila En fila, en fila ¿Está bien o no? Ahora si miren Bien, medio Oración Arenga Bueno señor, gracias señor Para haber traído aquí señor A un grupo de jóvenes A disfrutar del deporte Señor Señor, ahora que vamos a jugar Señor Dándole la sabiduría señor Para abrir la cancha Señor Dándole la sabiduría al arquero Señor Al defensa Señor Al volante Al delantero Señor Para que cada uno pueda Funcionar señor Como es debido señor En el nombre de Jesús señor Gracias señor Yo sé que te vamos a apoyar señor Todo lo puede en ti Que me fortalece señor En el nombre de Jesús Amén Vamos todo eso Hacerlo con preciso Vamos Israel, dos, tres Uno, dos, tres Israel Vamos Israel Bien muchachos Fíjense